Estamos acá participando en el mototurismo de los hermanos de Cero, muy contentos por la invitación, por la consideración que siempre ellos tienen con nosotros. Y como la otra vez, yo pienso que va a ser más superadora. Esta moto la tenemos en la familia hace muchos años, que la tenemos. Y bueno, estamos haciendo cosas de una manera u otra, restaurando, arreglando a mi hijo mecánico. Todos mis hijos, mi familia manejan Harley, así que estamos todos en la misma sintonía. Aparte, es un modelo diferente porque tiene un asiento para acompañantes no dentro del amor. Claro, ese es el SIDECAR, como ustedes lo pueden ver acá, el SIDECAR, que es para el que va acompañando en la moto. En la antigüedad le decían, como para salir a divertirse, distenderse, eran así de esta manera. Siempre, nunca fallaron, aparte en la época dorada, que le ponían de todo, todo lo que le pone a Harley queda bien. ¿Qué modelo es la moto? 1937, 1200 centímetros cúbicos, caja de cuarta. Pero nosotros, mi hijo, como es mecánico, es restaurador, la ha hecho de tercera con marcha atrás. Pero igual es una moto que tiene casi 100 años, entonces. Casi 100 años, sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que se ha hecho un trabajo de muchos años y se la mantiene. Y bueno, esa es la clave. Y no tiene grandes roturas porque es una moto muy diseñada en la época que las cosas eran para durabilidad. No como ahora, de ese cambio, cada 10, 15 años. ¿De quién ha pasado esta tradición de, me imagino que ya desde generaciones? Bueno, eso es cosas que tiene uno adentro. Cuando yo era joven, tenía 16 años. No era un vago, trabajaba. Pero las necesidades de la casa eran prioridades. Así que me aboqué a las prioridades de la casa. Y con mucha abnegación, lo que quedaba, sobraba, era para mí imposible llegar en ese tiempo. Pero yo siempre creí que iba a tener esa posibilidad con dos temas muy importantes que se llaman trabajo y esfuerzo. Con trabajo y esfuerzo se puede lograr. Entonces, ahí está.